Hola amigas y amigos droneros, hoy en este segundo episodio del FIMI A3 os vamos a mostrar físicamente el dron y la emisora. Del mismo modo en el que ya lo hicimos con los últimos vídeos de los drones que os hemos mostrado, el FIMI X8 SE o el HUB Sancino. La diferencia en este caso es que el FIMI A3 no se pliega como los que acabamos de mencionar, pero esto y el resto de aspectos del dron lo podréis ver después de esta pequeña introducción. Como siempre en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra del dron y del grupo de ofertas chollazos china de la aplicación gratuita Telegram, por si queréis estar al día en ofertas del mundo de los drones, de las impresoras 3D o de cualquier otro aparato tecnológico. Así que una vez dicho esto, ¡comenzamos! Bueno pues como os ha explicado Raquel en la presentación del vídeo, ahora os vamos a mostrar el dron y la emisora. Antes lo hacíamos en dos vídeos, uno en el que os enseñamos especialmente el dron y otro en el que os enseñamos la emisora. Pero ahora para optimizar tiempo os vamos a mostrar los dos en el mismo vídeo como ya hemos hecho con el CINO. En la parte frontal podremos ver el gimbal y su cámara. Aquí tenemos el gimbal de tres ejes y su cámara y poco más. En el lateral tenemos los LED que luego veremos cuándo está el dron encendido. Y por la parte de atrás tenemos la ranura para insertar la tarjeta microSD. Y un conector USB, microUSB también para conectar el dron para actualizar el firmware. Por la parte trasera introducimos la batería. Batería de tres celdas de 2.000 mAh. Entonces vemos dónde está la zona de los pines. Colocamos la batería y la insertamos por la parte de atrás. En la parte derecha no tenemos nada especial salvo los LED. Por la parte inferior tenemos el botón de encendido. Y aquí tenemos una conexión para futuros complementos que irán sacando la gente de FIMI. Hay algún vídeo que ahora os pondremos alguna imagen en la que conectan ahí un paracaídas. Y desde el mando podemos activarlo y varios complementos más. En la parte inferior poco más tenemos la parte de la pegatina con el número de serie. Y varios agujeritos están microperforados para que pueda refrigerar el dron. En la parte superior, en la parte de los motores, se puede ver que está refrigerado por los cuatro brazos que sujetan los motores. Y luego vemos unas marcas en los motores con unas rayas rojas en las que nos indica qué hélices tenemos que poner. Estos que tienen la raya roja, tendremos que buscar una hélice que tenga dicha raya para colocarlo. Las hélices se colocan muy sencillo. Se alinean con la parte más ancha del motor, con la parte más ancha de la hélice. Se inserta, que entra hasta abajo y se gira un poco el motor para que haga clic en esta parte. No sé si lo podéis ver, pero es muy sencillo. Ahora vamos a buscar la otra hélice blanca que no tiene las rayitas rojas. La de las rayitas rojas la tenemos arriba, la quitamos. Y aquí lo mismo. La parte ancha, el orificio ancho, lo ajustamos con el de la hélice. Apretamos para insertarlo y que haga clic. Y así las cuatro hélices. Y aquí es un poco la apariencia que tiene el dron con las cuatro hélices. Una cosa que no tiene, no sé si os habréis fijado, que el FIMI X8 sí tiene. No tiene sensor de ultrasonidos. O sea que para volar en interiores no sabremos qué tal se comporta. Seguramente no sea muy estable si no tiene la conexión con los GPS. O sea que si sois pilotos nobeles, cuidado con volar en interiores. Siempre mejor fuera con ayuda de los GPS. Ahora vamos a retirar las hélices para encender el dron. Para retirar las hélices es lo mismo. Pujamos hacia abajo y hacemos el juego al revés para que salga. Es un sistema que creo que irá muy bien. Es muy parecido al del... O igual al del X8. Vale, ahora vamos a encender el dron. Para ello pulsamos. Y una vez que empiezan estos pitidos, soltamos y volvemos a pulsar. Hace este ruido que nos indica que el dron ya está encendido. Ahora podéis ver por el costado los LEDs. En el delantero a la izquierda blanco. Trasero a la izquierda rojo. Trasero a la derecha verde. Los dos frontales blancos. Para apagarlo, pues realizaremos el mismo proceso. Pulsaremos una vez. Soltaremos y volvemos a una pulsación rápida. Entonces suena ese senoido y el dron se nos ha apagado. Ahora os vamos a mostrar la emisora. Como veis, la emisora viene incorporada con pantalla ya. O sea que no necesitamos acoplarla a ningún móvil ni ninguna tablet. Para que veamos los FPVs en ella. Los X-TX. Dan muy buena sensación al moverlos así en parado. O sea que irán muy bien. En la parte inferior izquierda tenemos el botón de encendido. Que lo pulsaremos. Y se encenderá. ¿Veis? Y ahora se nos pone la pantalla en azul porque no tenemos el dron encendido. Vamos a apagarla y luego la encenderemos con el dron encendido. Sobre ella tenemos vuelo GPS. O vuelo Sport. En la parte derecha tenemos la vuelta a casa. El botón de la vuelta a casa. Y sobre ella como una especie de joystick. En el que nos permitiera navegar por los diferentes menús del dron. En la parte superior tenemos las dos antenitas. Que siempre tienen que estar intentando apuntar al dron cuando el dron está volando. Para que tenga máximo alcance. En la parte izquierda superior tenemos la ruleta que hace que nos mueva la cámara. Hacia abajo o hacia arriba. Si queremos tomar imágenes más cenitales o menos cenitales. Para que nos haga el pitch de la cámara. Y en la parte derecha ahora nos controla el EV. Podemos subir el EV o bajarlo. Eso depende de la iluminación que tengamos en cada momento. Y de cómo queremos que nos grabe el vídeo. Por la parte de atrás tenemos dos botones. El botón B. Que si lo pulsamos una vez nos hace una foto. Y si lo dejamos pulsado nos realiza un vídeo. El A. Será para lo que os hemos comentado de posibles complementos como el paracaídas y demás. Y esto es la emisora. Ahora os vamos a encender el dron y la emisora para que veáis. Ahora os vamos a encender el dron y la emisora para que veáis la pantalla. Bueno, pulsamos una vez el dron. Cuando empiezan los pitidos soltamos y volvemos a pulsar. Ya se ha encendido el dron. Ahora encendemos la emisora. La emisora solo la tendremos que pulsar. Y aquí ahora en la pantalla nos salen unas indicaciones de nuestros anteriores vuelos. Que dice que pulsamos el joystick y nos sale. Y aquí tenemos la pantalla. Igual toda la información de la pantalla pues ya haremos un vídeo solo explicándoos lo que sale. Pues eso, voltaje, GPS y demás. Explicándoos un poco de lo que sale en la pantalla. Y como aquí con el stick podemos entrar en las opciones, en los tipos de vuelos. En la configuración de la cámara, del GPS. Los modos de vuelo también. Diferentes configuraciones, calibraciones. Para enlazar la emisora y el dron. Nosotros por ejemplo no nos vino enlazada. Tuvimos que venir aquí y enlazar la emisora con el dron para poder volarlo. Igual haremos un vídeo solo de ello porque es algo importante. Porque encendíamos el dron y la emisora y no había forma. No nos salía el FPV en ella. Nos salía el FPV pero no nos dejaba ni despegar, no nos obedecía las órdenes. O sea que si os pasa lo mismo, encendéis el dron y la emisora. Veis la pantalla, el FPV que emite el dron. Lo veis en la pantalla pero no os sale ni el voltaje del dron, ni os sale nada. Es porque tenéis que hacer eso. Emparejar el dron y la emisora. Eso ya os digo, ya tenemos un vídeo solo de eso. El vuelo, el sistema, bueno, varias. Aquí tenemos varias opciones. Y si hacemos hacia abajo pues ya tenemos más opciones de vídeo, de cara de foto, LV, el ISO, la saturación. Tenemos un montón de opciones. Eso ya os enseñaremos en otro vídeo. Ahora lo que queríamos más que nada era eso, enseñaros el dron y la emisora físicamente. No sé si se apreciará o no se apreciará la pantalla. Voy a intentar grabar a ver con el móvil, que igual grabo algo mejor que la GoPro. Habrá algunos que os guste, que venga pantalla ya para el FPV en la emisora y habrá otros que no. A nosotros la verdad pues que no nos hace mucha gracia. Preferíamos poner nuestro teléfono, que es algo más grande que la pantalla que nos trae. Entonces preferíamos aprovechar toda la pantalla del móvil. Aunque también tiene bueno, pues eso, que no consumimos batería de nuestro móvil. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. A nosotros, ya os decimos, preferiríamos que no nos vendría con ello. Bueno, pues como os hemos dicho, ahora estamos grabando con la cámara del móvil. Y así es como se ve el FPV del dron en la pantalla de la emisora. Ahí tenemos también la información, voltaje, satélites, tiempo de duración de la tarjeta que tenemos. Distancia a la que está el dron, altura y demás. Pero bueno, todas estas cosas, como os hemos dicho, ya os iremos mostrando en próximos vídeos. Pues antes hacíamos vídeos en los anteriores drones en los que os explicábamos la aplicación. Aquí grabaremos la pantalla y os mostraremos lo que se ve en pantalla. Y las diferentes opciones que podemos configurar. Bueno, y esto es todo lo que os íbamos a contar en el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda o si nos ha olvidado algo, comentaros o queréis decirnos cualquier sugerencia, pues dejadlos en la descripción del vídeo. Como siempre, pediros el me gusta que tanto nos ayuda. Esperamos haberos podido ayudar a vosotros. Y nada, os recordamos que os suscribáis al canal, porque ahora vamos a seguir subiendo vídeos de este dron, de su hermano mayor, el X8, y alguno que otro todavía que nos queda pendiente del fino. Un saludo, amigas y amigos droneros. ¡Gracias!